Más información www.mesmerism.com 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 pequeñas que flotan. Vamos a visitar la primera una isla tradicional y después visitaremos la isla capital, que es la plaza de los suros, su plaza mayor. La primera isla nos explicará, cada isla cuenta con un líder, ellos le llaman el presidente, lo eligen una vez al año y este líder, el presidente, nos explicará cómo construyen sus islas flotantes, cómo viven, cuál es su historia, parte de sus tradiciones, su estilo de vida, su cultura. Los uros antiguamente vivían en tierra firme, no siempre vivieron ahí flotando en el medio del lago, ellos vivían en tierra firme en las zonas aledañas que observan hacia su izquierda. ¿Qué ocurrió cuando llegan los conquistadores españoles? Ellos deciden huir, escapar de sus tierras para evitar ser conquistados y en el principio vivían en sus mismas embarcaciones, dentro de sus embarcaciones de Totora. Después de un tiempo los hombres tienen esta idea de construir islas flotantes usando la Totora, que es el punto de la planta que crece en todo nuestro lado Titicaca y ya están viviendo allí promedio de 150 años. Las islas, gracias al turismo, han podido sobrevivir. La pandemia ocasionó un grave daño porque ellos viven únicamente del turismo. Algunas familias escaparon a la ciudad, migraron, buscando trabajo, porque bueno, durante la pandemia hubo cero turismo, entonces estas islas están algunas abandonadas, que vamos a ver, vamos a visitar una de las islas. Los hombres son artesanos, pescadores, las mujeres hacen bellos textiles en lana de alpaca, bueno, una forma de apoyar a la población locales, ellos ofrecen unos paseitos en sus balsas de Totora, en sus balsas tradicionales, entonces pueden apoyar mediante este paseo a la población y con ese dinero lo que ellos hacen es comprar para la semana, para comprar también las anclas que las hacen con estacas locales. Bueno, Titicaca, este lago el más navegable, alto y navegable del mundo, 3.810 metros sobre el nivel del mar, su nombre significan dos voces de el Quechua, el idioma de los Incas. Titicaca quiere decir Puma, el animal sagrado de los Incas, el Puma, y Caca es Piedra, Puma de Piedra, es el nombre de nuestro lago en el Quechua. Los Uros tienen otro significado, en Aymara, Titi también quiere decir Puma, y Caca es Gris, Puma Gris, ese es el nombre del lago Titicaca, el Puma fue considerado sagrado para los Incas, los sacerdotes Incas solían matar pumas, cazarlos, y usaban la cabeza de este animal como un cazo, porque el resto de las pieles del animal como una capa, entonces era considerado un animal divino. Nuestro lago Titicaca lo compartimos con Bolivia, con nuestros hermanos bolivianos, esta línea roja representa la frontera, 56% de superficie del lago para el Perú y un 44 para Bolivia, 39 islas en total en nuestro lago, la temperatura del lago 9 grados centígrados, del lago cerca de la isla Soto, 280 metros. Especies de nuestro lago, el pez que más abunda en nuestro lago, la especie de pez más común, no es una especie nativa, fue traída en 1911 de Canadá, es la trucha. La trucha fue traída, el gobierno decidió traerla para aliviar el problema de hambre que había en aquella época, se ha adaptado bien al lago Titicaca y ahora se encuentra bastante trucha aquí en nuestro lago, en el plato de las ciudades, el centro de trucha, que es una trucha al vapor, y luego es el platillo principal. Entonces trucha se ha adaptado, estas son aguas dulces, también fue traído en aquella misma época de su tierra, de Argentina, de Pejo Rey, que se encuentra más al sur del lago, trucha al norte, especies nativas tenemos como el ispi, un pez pequeño de 5 centímetros, y el carachi, esta es la trucha arco iris, el pez gato con hoja ya está en peligro de extinción, en el norte de nuestro lago tenemos una reserva donde se están preservando estas especies, tratando de reproducirlas. Aves, en el norte del lago en flamencos, flamencos que emigran en el mes de julio, julio al sur del Titicaca, también tenemos patos nativos, el pato pan, gigantes del Titicaca, y después ya el gobierno ha encontrado más secundales, pero hay muy pocos de ellos se han llevado al norte del lago, entonces eso con respecto a la flora, la fauna, flora, totora, totora es lo que crece en nuestro lago, los pobladores puros usan la totora para prácticamente todo, la totora, la usan también como alimento, se alimentan de la totora, lo que ahora están observando hacia su izquierda es la isla Estérez, antiguamente fue una prisión, un hotel, el principal hotel de la ciudad de Puno, es aquella construcción, de un momento veremos una construcción blanca, una edificación blanca, que en la década de 1875 empezó a funcionar como prisión, un expresidente peruano estuvo allí, Miguel Sánchez Cerro, después ya para 1940 empieza a funcionar como hotel, el hotel de turistas fue el primer hotel que se construyó en la ciudad de Puno, y ahora podemos observarlo, no es aquella edificación blanca, es el hotel llamado de turistas, después cambió el nombre al hotel Libertador, y en los años 90, el hotel es comprado por una famosa familia peruana, pues han oído hablar de los Fujimori, Alberto Fujimori, el expresidente peruano, así es, fue propiedad de Alberto Fujimori, su familia, y ya para el año 2016 es comprado por unos dueños ya colombianos, y le cambian el nombre a GHL, pertenece a la cadena GHL, el hotel Libertador, en la ciudad todos lo conocemos como Libertador, no hay la prisión, luego pertenece a los Fujimori, y a los, el hotel lo tiene en la ciudad, hay tres hoteles importantes, está este Libertador, la Totora, desde, desde aquí, los que gustan, no, en nuestra embarcación, en la parte posterior, hay servicios quédicos, eso es baño, si que sea, y también, igualito, eso decimos nosotros. Sí. 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 La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 A ver, campeón. Bueno, bueno. que hay un bastante riesgo. Antes de explorar la isla, vamos a tomar asiento y voy a presentarles al líder, al presidente de la isla, que les dará la bienvenida. Y después tendremos tiempo libre para fotografías, visitar, explorar la isla, tomar fotos. Podemos visitar sus casas también, vestirnos como los pobladores suros. Y ahí está. Estamos amigos en la isla Apu Contiki. Bienvenidos. Apu Contiki quiere decir Dios viajero. Dios viajero es el nombre de esta isla. En un momento les presentaré a Nilton, que es el presidente, el líder de esta isla. Aquí tenemos... ¿Eso es? ¿Eso es? Sí, sí. Aquí, amigos, los encontramos en esta área, aquí en la Bahía de Puno. Entonces, este es el recorrido que hemos hecho. Los uros están ubicados todos acá en la Bahía de Puno. Los uros originales. Se ha intentado hacer una réplica de uros aquí en el lado boliviano, pero no son los ancestrales. Los originales, los aymaras originales se encuentran aquí en Puno. Entonces, las especies de peces que ya les expliqué, también de aves. Esta es una imagen de la rana gigante que podemos ver. Tiene una apariencia buena, es plana, el cuerpo. Así es. Por eso, normalmente, debajo de piedras se las encuentra. Puede ser que en Tiaguanaco, en la plaza, en la fuerza... La bandera del Perú se debe a los flamencos. Sí deben conocer la historia, ¿no? No, no. Se debe justamente a un compatriota de ustedes, don José de San Martín. Ah, sí, sí. Él es San Martín. Cuando llega a Lima, un día antes de proclamar la independencia, tiene un sueño. Él sueña con flamencos volando. Y las alas de estas aves eran rojas, el cuerpo blanco. Entonces, él se inspiró de estas aves para crear nuestra bandera peruana, rojo, blanco y rojo, por el flamenco. Así es. Entonces, en Perú todos conocemos esta historia. La conocemos como el sueño de San Martín. Bueno, su paisano. Así es. En 1821 se proclama la independencia del país. Los mismos suros, al principio, ellos no se aceptaban como peruanos. Después, ya ha entrado el siglo XX, recién no aceptan también la nacionalidad peruana. Y ahora voy a presentarles, amigos, al líder, al presidente, a Nilton, que se va a presentar en el Aymara, en su lengua materna, pero luego la explicación de la construcción nos la hará en español. Yuspa-gara es grasa. Nilton se presentó. No soy Nilton, el presidente aquí de la isla. Gracias, amigos, por visitarnos. Aquí en mi isla habitan seis familias. Estamos muy contentos de recibirlos. 25 personas y ahora también Nilton quiere conocerlos. Me dice, ¿no? La tradición es que cada uno de nosotros se va a presentar para que Nilton pueda conocernos. Yo lo haré primero. Vamos a decir solo nuestro nombre, de dónde venimos y a qué nos dedicamos. Sí, entonces yo lo haré primero. Yuspa-gara Nilton, yo soy Miguel. Ya llevo, bueno, dos años y medio trabajando como guía. Nací allá en Puno. Y bueno, hoy estoy traiendo un grupo de amigos de Argentina que nos visitan hoy, visitan tu isla. Muchas gracias. Yuspa-gara. 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 Bueno, ¿empezamos? Santiago y Laura somos de Buenos Aires. Y bueno, yo me dedico a las finanzas. Bienvenido. Bueno, soy Marcelo Inorma, también de Buenos Aires. Soy ingeniero aerónomo. Soy Miguel, vengo de la Patagonia, de Tierra Mapuche. Y soy abogado. Soy Guillermo, de una ciudad, la provincia de Buenos Aires, y soy jubilado. Mi nombre es Marisol, tengo un hijo, también Saraqui. Yo me llamo Fiorella, tengo un hijo. La ciudad, de la que es base para su subsistencia, también sirve como alimento. Y ahí Nilton nos está demostrando cómo se alimentan de la totora. La pela, totora fresca, y se alimentan de la corteza. Es un poco dulce, tiene calcio y yodo. También se usa la totora para ciertas enfermedades, como la fiebre. ¿No Nilton? ¿Qué puede poner en la frente? Solo usan en la frente de los niños, en frío, y absorbe el calor. Sí, es fresquito. Presidente, me convida. ¿Alguien tiene el estómago fuerte? Por favor, pueden probar. Les quiero invitar a mi isla flotante para que ustedes puedan tomar fotos y compartir un tiempo como familia. No nos molestamos, pueden tomar fotos, pueden filmar Gracias a usted, nosotros aún mantenemos esta tradición Porque en sí no es fácil, pero vivimos Hay visitantes que vienen, nos alegra también el día No agradecerles, pueden visitar nuestras casas Hemos hecho cóndor, miradores Donde usted puede tomarse Lo primero, yo pertenezco a esta comunidad Entonces puedo hacer una o dos islas Solo que el mantener es difícil Si otra persona fuera de la comunidad desea construir una isla No es permitido, está prohibido vender islas también Somos como 2.000 habitantes, un pueblo autónomo No dependemos de puntos Tenemos nuestras normas, reglas internas Cada isla se acata a esas leyes que tenemos aquí Y gobernado por nuestras autoridades de la comunidad Si usted quiere hacer una isla, tiene que llegar a casarse con un joven Una señorita del lugar Luego puede hacer una isla aquí Un hotel, un restaurante Entonces se acepta yernos yernos Salen afuera, se enamoran y vienen Solo que la gente que viene de afuera Se le hace difícil adaptarse a vivir aquí Se sienten aislados Pero en cambio nosotros ya estamos acostumbrados Entonces esta es la base Es la misma planta que probaron ustedes, algunos de ustedes La parte blanca ¿No? Nos llamamos chullu Y la parte verde La parte verde normalmente usamos para mantener las islas Podemos hacer los techos, la pared y mantener la isla flotante ¿Ya? ¿Cómo? ¿Por qué no desaparece la plantita? La totora Si yo quiero traer aquí Tengo que cortarse Desde cierta altura La parte verde mantengo la isla Esto dos, tres veces vuelve a crecer Y es la misma raíz Mira, raíz Y la planta brota ¿No? El grosor que puede alcanzar esta raíz Un metro a dos metros de grosor Solo es tierra ¿Ven? Bastante raíz en la parte de arriba Y luego baja del grosor Bacha abajo Un metro, metro y medio Y naturalmente luego empieza a flotar esta raíz Si vemos esto Cogemos esto como tubos ¿Ven? Están vacíos Porque almacena bastante oxígeno Si rompemos la raíz Es bastante poroso Tiene aire Entonces tiene aire, oxígeno Es como un corcho que se va a mantener en flot Ahora en esta parte del altiplano Vemos solamente dos estaciones Entonces sequía, lluvia, sequía, lluvia Ahora es verano Pero a la vez es temporada de lluvia aquí ¿No? Entonces el nivel del lago Se va a ver en mes de marzo, abril Cuanto ha subido el lago Un metro hasta dos metros puede subir El nivel del lago Entonces en ese momento Nosotros tenemos esa oportunidad Para atraer estos bloques Cojo mi embarcación con mi familia Me voy a buscar 8, 9 kilómetros Dentro de la Reserva Nacional Tenemos más de 36 mil hectáreas De Totoral En medio de ahí hay raíces Como esta ¿No? ¿Ven? Es la misma raíz Solo se enraiza raíces Y con tubos de oxígeno Mientras más grosor Abajo empieza Solamente pudriza Solo izquierda Entonces en mes de marzo Hay vientos Oleaje Chocan con la raíz Y esto naturalmente Se rompe de abajo Y viene a la superficie Flota Son como cortes Si esto lo arroja al agua Esto va a flotar No se hunde ¿Ya? Entonces bloques así reales Normalmente como les dije El grosor Un metro A dos metros Miren bloques real 50, 100 Hasta 300 metros cuadrados Puede alcanzar a medir Cada 30, 40 años Se enraiza y forma bloques grandes ¿Qué hago yo? Buscar eso Y encontrar Antiguamente mi abuelo Llevaba así Troncos de eucalipto O madera Se subía Y empieza A cortar La raíz Porque son bloques grandes Dos metros de ancho Cinco, seis de largo ¿No? Voy cortando La raíz Poco a poco Entonces mi abuelo ¿Qué llevaba? Hojas de coca Llevaba alcohol Para la fuerza Para soportar el frío Vieron que a esta altura A veces cuando hay viento Un poco se siente más Varía la temperatura Rápido Entonces por eso Fichaban coca Hoy en día Los jóvenes Llevamos esto ¿Ve? Ya es más Mejor esto Esto corto más rápido Sí Ahora ya no coca Alcohol Coca-Cola e Inca-Cola Llevo para la fuerza Un poco de cerveza Ahí Entonces Una vez que traigo aquí No lo traigo encima del bote Lo arrastro Como unas pequeñas islas Hasta aquí Una vez que traigo aquí Es momento de buscar A los vecinos Con quien voy a construir Mi isla Tengo que buscar familias Que les guste Trabajar con el turismo También Hay grupos de familias Que no les gusta También turismo Yo busco familia Buenos vecinos Para no estar peleando Discutiendo Entonces ¿Qué hago? Aquí hay un bloque mío Y esto es del vecino Entonces para unir Con el bloque del vecino Lo que hago Planto una estaca Y con una cuerda Se amarra Uno con otro ¿No? Aquí somos seis familias Y hemos usado Veinte bloques En esta isla Esta zona es mi isla ¿Cuándo la construcción de esta isla? Veinte bloques ¿A qué año la construcción? Esta isla ya tiene Quince años Quince años Una vez que lo juntamos Aquí una miniatura Cuatro bloques Aquí sin embargo Hemos usado veinte Un poco más grande En los bloques ¿No? Una vez que juntamos Muy bien amarrado Y sobre eso se pone Ya la totora Encima Lo que estamos quitando ahora En esta posición La primera semana Totora presa Vamos poniendo Y en otra posición Así es La tapota Aquí vamos Pegiendo Pegiendo Uno sobre otro Hasta alcanzar Una altura De un metro Cuando es nuevo La isla ¿Ven? Ya está seguro La plataforma Entonces tenemos que Jugar Fútbol Vólibol Aquí Invitar a los vecinos Podemos bailar Menos el básquetbol No se puede Ojalá No La base Compactamos Y filtra agua De abajo Y ponemos un poco más Y luego empezar A construir nuestras casas Pero para las habitaciones Una base extra Poder como todas las casitas Y son arriba Y la casa Abajo Se va a podrir En cualquier parte de la isla Usted escarba un poco Va a ver esto En 10 días En 15 días Caminamos El agua Filtra de abajo Viene pase arriba ¿Qué hago yo? Como presidente Tenemos que traer Totora nueva Y colocar Es como un nido Que está flotando Y tenemos que mantener Como los aves Toda esta zona Por eso para las casas Un poco más arriba De 3-4 meses Esta base de la casa Se va a pudrir de abajo Y se va Va a bajar abajo ¿No? Ahí estamos Al interior Toda la familia Entonces se va bajando Se va compactando Una vez que llega Otra vez al piso Tenemos que alzar La casa Entre 7-8 hombres Todos venid Por favor Agarran la casa 1-2-3 Arriba Al costado Nueva plataforma Y se sigue a su sitio Va renovando Claro Sí Todo todo No, porque va llenando Va llenando ¿A cuánto tiempo es eso? 4 meses 4 meses Tienen que mover Sí, ya vemos Que ya está Bajo, bajo Entonces tenemos que levantarlo Porque la humedad Está muy cerca Pisamos esto Mira Es húmedo A veces andamos descalzos Aquí Y llega a las rodillas Por eso tenemos problemas Con reumatismo Y artritis Por la humedad Aquí Y ahora No me gusta el vecino La casa está así Frente a frente Alza la casa Muy bien Le hago una pregunta ¿La isla sigue creciendo Para recibir una familia? Sí, normalmente sí Sí se acepta Pero una familia Que sí Tiene que acoplarse Acatarse a las normas Internas que tenemos En la isla Sí se acepta Una familia más Sí pues Hoy en día Estamos entre cuatro A diez familias Más familias A veces discutimos Peleamos Podemos dividir También la isla No me gusta el vecino Por ejemplo Una familia dice No quiero una vida privada No quiero trabajar Con el turismo Porque somos 150 islas Y mantenemos lo que es la rotación Hoy en día Diez islas Tenemos visitantes Mañana Otros días Así Vamos turnando No quieren vivir aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Argentina? Cuando ustedes tienen problemas Con el vecino Se mudan O venden en la casa Aquí es fácil Mira Esta es la autoridad El juez No me gusta vivir ya Entonces aquí la solución Es esta Tomamos cerveza Para la fuerza Y empezamos a cortar la isla Cortamos Adiós vecino Hasta la vista De esta forma Entonces todas las casitas Son movibles La pared Los techos Dos veces al año Tenemos que cambiarlas Nueva pared Nuevo techo Mis padres Por ejemplo Mis hermanos Viven en otra isla Si ellos se casan Mi hermano Préstenme una casa Entonces Podemos llevar A la embarcación La casita Se pone al bote Y lo llevamos A la otra isla Y lo cargamos Desde el mueble Al lugar Para los invitados De esta forma Entonces Esta es la maqueta Mira Empezamos a construir La casita antigua Mis abuelos vivían En este tipo de casitas Hoy en día Optamos por la casa moderna Lo llamamos así Porque ya tenemos Un poco más espacio Ahí tenemos Los chicos Las cosas ¿No? Viene la casa Del presidente Aquí La discoteca ¿Eh? ¿Ya? ¿Ya ha visto yo? El presidente Milton La primera dama Está aquí En la otra casa Y tenemos que cocinar Afuera Traemos piedras De tierra firme Y entonces Lo colocamos así Porque cuando está seco Esto se puede incendiar La clima Tenemos una piedra plana Pero siempre al culminar De preparar Desayuno Almuerzo Echar un poco de agua Alrededor de la cocina Y cuando cocinan Cocinan para todos Sí Cuando cocina Por ejemplo Aquí somos seis familias Veinticinco personas Hoy día cocina Una familia para todos Mañana la otra familia El trabajo es colectivo Porque también Todos juntos Trabajamos esta isla Lo mantenemos De esa forma Y nuestro transporte Para ir de aquí A otra isla Todo es un barquito Lo llamamos nosotros Volkswagen ¿Ya? Tenemos tres escuelas primarias Dos pequeños jardines Los niños Se van a la escuela En su barquito Mi hijo tiene que remar Diez minutos Hasta la escuela ¿Ya? Hoy en día Lo llamamos Barco romántico Estos barquitos Porque aquí No hay cerros Montañas Para llevar a la chica Para invitar Llevar mi radio Escuchar música romántica Aquí ¿Cómo sería Si todo es lago? En bot Ahora para que el papá Los hermanos No me vean ¿Dónde tengo que ir? Lejos A los totorales Ahí tenemos Momento romántico Solo los patos Que ven ¿Qué pasa ahí? Entramos dos Y en la mañana Retornamos tres Tal vez cuatro Macho Partes donde Es una profundidad Un metro Centímetros de profundidad Ahí puedo Plantar Una estaca Y amarrar Mi isla Me quiero mudar De este lugar No me gusta estar aquí Estoy contra el viento Porque el viento Viene siempre del este ¿No? Saco las anclas Me puedo ir a otra parte La isla se mueve Como un bote grande Es la forma De construir Una isla flotante ¿Veis? Para hacer una isla real Un año Y la raíz ¿Cuánto tiempo dura esto? Es el cimiento ¿No? Puede mantenerse flot Hasta 40 años Esta raíz Es algo bonito Que la naturaleza nos da Raíces Y puede soportar Más de 15 toneladas La isla No se une ¿No? Así que no se preocupe La isla no se va a hundir Muchísimas gracias Por su atención Un aplauso Aves Carachi Es el pez Tradicional Nativo Acá del lago Y pejerrey El largo es pejerrey De su tierra ¿Qué tamaño crece allá? En Argentina Los pejerreyes Es igual aquí Son grandes En el mar de Perú Tenemos pejerreyes pequeños Con cola maria Pero aquí Cuando vienen Del nivel del mar A papel Y un culminante fino aquí Para poder alcanzar Una distancia Hasta 15, 20 metros ¿No? Tienen que imitar al ave Para que Estar lejos Para que se acerque Si es un macho Un pato macho Entonces tienen que Cantar en En pato hembra Y viene ¿No? Con la hembra Se acerca Una vez que está cerca Entonces Empiezo a cazar Pueden Tapar los oídos Va a sonar ¿Ya? Uno Dos Tres Ya ven No No lo tenemos cargado Porque a veces Los niños agarran Y es para estar Para cualquier cosa Y lo que me preguntaba Los huevos Es el huevo De este patito Mira Es el huevo Un patito chiquito Pone huevos Hasta ocho huevos Puede poner Pobre pato Todo el cuerpo Hay patos grandes Ponen huevo Pequeño Y esto es de la gaviota Lo que viene Es de la gaviota Los gaviotas que tenemos aquí Sí Recolectamos huevos Estos son los productos Que comemos nosotros ¿Ya? Otros productos aquí no hay No solo comer huevo Huevo Pato Necesitamos papa Papa deshidratada Cebada Un poco de arroz Azúcar Vegetales Tenemos que ir a puno ¿No? Lo que Miguel les quería hablar Es que es lo que nosotros hacemos Vino Para todo tipo de vida ¿No? Puedes echar vino Cervezas Ron Whisky Pisco ¿Sabes? Volteas Ya no retorna por ahí Te vuelves pago Cuando tienes reuniones Con amigos Familiares Y luego te sirves por aquí Tenemos jarras mágicas De medio litro Pequeñas Para que puedan llevarse Grandes Y también más grandes ¿No? ¿Cómo es el secreto? ¡Eso es el secreto! ¡Eso es el secreto! ¡Eso es el secreto! Luego pide donde yo me dito Le digo el secreto Cuando se llego ¿Ya? Bien amigos Tiempo libre entonces Pueden visitar las casitas ¿No? Luz solar Luz solar del panel solar Directo a la casa Pues la amparita prendida ¿Si автомобile? ¿La camina es el secreto? bien y Ahora en español. No me importa de dónde tú vengas, no me importa el color de tu piel, si tu corazón es como el mío, dame la mano, mi amigo serás. Dame la mano, querido amigo, dame la mano, mi amigo serás. Gracias amigos por visitarnos a nuestra isla de los suros, nosotros les cantaremos con el amor que tenemos. Ahora les deseamos un feliz viaje a ustedes, ahora les deseamos un feliz viaje a todos. Muchas gracias. Gracias. Marco, Marco, Marco. ¿Tú vas a ir abajo? Sí. No pasa nada, ya. Flota. ¿Hace base? No, ni la vez que hay abajo y termina. Bien, bien, ahí está final. Chao. Todas las islas son moditas. Gracias. 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 Chao. Vamos a ver. Dos caballos. Dos caballos, muy livianos. Esto está entre todo Totora. Parece que viene foto de Fer. Esa es la parte izquierda. Las oficinas. Esa es la parte izquierda. ¿Vamos a ver si quieres? Esa es la parte izquierda. Ah, ropa. Ah, recicla. Si los botes... Los vas a molestar. Cinco mil botes. Ah, mira que bien. Ah. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!